¿Sabés a quién quiero preguntarle si tenía algún perrito de elefancia? ¿A quién, carito? ¿A quién? ¡A Fabi de Power Tíos! ¿Cómo te vas, Fabi? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Fabi? ¿Cómo andás? La verdad que bien, sorprendido. Acá en Buenos Aires hace un calor que no se puede creer. ¿En serio? Se viene el fin del mundo, Fabi. Acá también, ¿eh? No hace calor acá. No, mentira, acá no hace calor, Fabi. Que no te engañe, Piru. No, no, no. Pleno julio, 17 grados, no hace calor, amigo. El clima de ahí, de Merlo, es un sueño. Yo conozco, es hermoso. Aguante el microclima. Grande. Y respondiendo a lo que preguntaba, no, no tuve perrito de infancia. Tuve una tortuga. ¿Cómo? Contá, por favor, contame esto rápido, por favor. Qué bueno. Estamos hablando de hace muchos años. Sí. Cuando uno puede tener mascotas que hoy no son consideradas. Tal cual. Sí, sí, sí. Claro, tan tradicional, porque una tortuga todavía vive. Me la regaló cuando tenía 4, 5 años. ¿Cómo se llama, Fabi? ¿No viven como 100 años las tortugas? Sí, en 100 años. Se lejaron, ¿no? Sí, sí, tiene. Nos va a enterrar a todos. Y, ¿cómo se llama? Rocina. ¿Rocina? Rocina, nos enteramos que es tortugo. Sina. Lo bardearon en todo el barrio. Imagínate, el loco no podía salir a la calle porque lo bardeaban. Escondieron en la cabeza. ¿Cuánto tiempo después se enteraron? Tampoco le preguntamos cómo se autopercibe. Claro, es verdad, es verdad, es verdad, tierraso, Fabi. Es verdad. Sí, sí, sí. Así que tú vas también. Tengo que ser políticamente correcto. Muy bien, muy bien. Está perfecto. Nos enteramos porque ahora está en la casa de mi cuñado, que la crían mis sobrinas, y mi cuñado es veterinario. Así que... Qué bueno, va a vivir... Saludo, saludo para él, ¿eh? Va a vivir 120 años la tortuga. Claro, sí, olídate. Está buenísimo. Pero pasa, en algunos animales cuesta, ¿viste? Que saber si es macho o hembra. Sí, sí, sí. En el caso de las tortugas, claramente. Sí, si come por las dos puntas, está claro que sembra. Como nunca usó pantorones ajustados, no le notábamos si tenía gusto o no. Debe ser por ahí. Claro. Claro que sí, eso sí. Bueno, perdón, Fabi, ¿eh? ¿Cómo te va rock and roll? Claro. Acá estamos entre amigos cagándonos de risa, pasándola bien. Es así, ¿viste? Es lo que hay que hacer. ¡Feliz día, eh! ¡Feliz día, va! Vamos a toda la amistad del rock and roll. Sí, señor. Me encanta. Sí, señor. Fabi, contanos brevemente sobre Power Tios. Bueno, brevemente... Es el proyecto de nuestras vidas. Estamos haciendo un montón de años y renovándonos siempre. Y ahora, tocando y tocando... Bueno, para ahora hicimos medio una pausita, pero porque la próxima fecha es el 19 de agosto en Avellaneda, en una fiesta de La Razón de Ester, que es una banda de Aida del Sur. Sí. Nos invitó a tocar. Y veníamos a dos, tres fechas por mes. Así que... Pero para eso estamos, ¿no? Para hacer el vivo, que es lo que más nos interesa. O sea, tocar para la mayor cantidad de gente posible, la mayor cantidad de veces posible. Ese es el objetivo que nos hace felices y para los que estamos. Y a como se pueda. No, olvídate. Hay mucha banda, mucha buena música. Hay de todo tipo de música, ¿no? Pero bueno. La que nos gusta sabemos que es buena. Sí. Y capaz que la que no nos gusta también es buena, pero ahí pasa por el gusto. Y bueno, hay para todos los gustos y para todo el mundo. O sea, lo importante es hacerse visible y que te puedan escuchar, ver y si te gusta te compartan, te difunden. No, olvídate, igual. Y eso hacen ustedes también. Sí. Igual le estuviste diciendo que estuvieron tocando dos, tres veces por mes. Es un montón eso. Sí, estaría bueno hacerlo una vez por semana también. Bien. Ya estamos hallando pleno. Y bueno, son rachas, por suerte. Por eso, pero acá tenemos ponerle al Pela que es músico, porque bueno, yo puedo decir de ir a verlos. Pero debe ser, sí, un flash, estar tocando así como tan, todas las semanas. Está buenísimo. El tema es cuando tenés muchos lugares donde poder tocar, no repetirte y que el público se renueve. El problema, por ejemplo, acá en Merlo es imposible. Claro, porque acá tenemos muy poquitos lugares. Tocaste dos veces seguidas, dos fines de semana seguidos y ya está. Ya está. Hasta un menos venga, flaco. Sí, mínimo. La misma gente, o sea, del lugar te dice... ¡Qué no venga más! ¡Qué no venga más la gente contando! Empiezan a tirar tu madre. Capaz que para renovar el interés tendrían que invitar a alguna banda de Buenos Aires. ¡Esa! ¡Ahí está! Muy bien, ahí. Se viene también la risa. Se llama esta la sección Tirando Onda. No, es que esa es la que va. Esa sí, sí, sí. Las cosas se consiguen garroneando. Es que sí, lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Por qué no? Es que nosotros queremos traer a todas las bandas posibles acá para hacer difusión y que pueda haber un intercambio cultural con las bandas de acá. Claro. Así que olvidate. Que después vayan para allá las bandas de acá. Es piqui piqui, eso. Sería eso, sería... Es decir, lo que seguramente ustedes tienen en ventaja al estar en un lugar más chico que este monstruo que capita Ferrari, el programa, digamos, es por ahí más una relación más personalizada con los lugares, con los espacios, con la banda, con los managers, con todos los que hacen la movida. Entonces está todo más personalizado, es más fácil de arreglar. Si estás concentrado, qué sé yo, en Merlox, tenés menos distancias para recorrer de un punto a otro. Acá, por ejemplo, nosotros ir a Avellaneda es una movida porque nos queda al otro lado de la ciudad. Claro. Atravesar la ciudad complicado. Más allá que por ahí haces un fin de semana, un día a la noche. ¿De dónde son ustedes? ¿De qué barrio? ¿De dónde son? Yo estoy en Villa Purredón, en Capital Federal, creando zona noroeste, digamos, pegado a San Martín. Sí. Exacto. Constituyente y General Paz. Por ahí, por ahí, sí, en pocas cuadras. Y el bajista se viene Garín y Garín son unos altos. Claro, re lejos. Garín queda en la loma del horto, chicos. No, con tránsito. Exacto. Sí, te tomás el 21, ¿no? O el 28, el 21. Ahí me sonaste. Sí, el 21 hasta la loma del culo, allá al fondo. Ahí queda Garín, allá. Sí, más o menos. Y ensayamos en Olivos. Ah, bien. A mí me queda a 20 minutos de auto cuando no hay quilombo de tránsito, porque agarrar a General Paz, la determinada de dos horarios es un... Sí, teníamos. Sí, teníamos. Si no, es un 40 minutos de bondi, teníamos que tomar dos bondi. Cargado de bombiola, pedalera y demás. Eso es lo que no... Es una de las cosas por las cuales no extraño a Buenos Aires. Helicópteros, chicos. Helicópteros. Ustedes están perdiendo tiempo. Helicópteros. Están todos en helicópteros. ¡Todos en helicópteros! ¡Más madre! Oigan, ya habré viajado con un plan, amigo, y no hacen nada. ¿Cómo? Cobran un plan y no hacen nada. Yo ya me veo a los piqueteros del aire. ¡Claro! Corretando la ruta para él. Acá te inventan una solución y... ¡Ey, me muero si hay piqueteros del aire y me muero! Toda la gente parada con el helicóptero, parado, parado. En el lugar. Claro, bloqueando. No, pero somos expertos en inventar soluciones e inventar problemas para la solución. Sí, tal cual. Al toque... Sí, 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 sí. Claro, es verdad. Sí. Es así, loco. Me quedé playando la verdad, boludo, piqueteros en el aire. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Película para su ar. Acá, que sea acá, Argentina. Pero tiene que poner los conos en la distancia. Banda de sonido ahí, power tíos. Ahí está. Tocando en el cielo. Ojo, pueden hacer un video con esto, ¿no? La rompen todas. Ah, quiero que Power, sí, Power tío, que tenga un videoclip, que vayan con el helicóptero y que haya un piquete de helicóptero. En el aire. Si ustedes vieron el videoclip nuestro de difusión del álbum del año pasado, estamos en un camioncito. Bueno, claro. Estamos llegando. Claro, de a poquito vamos avanzando. Ah, sí, por favor. Claro. No hay ningún problema. No hay prisa, despacio que esté apurado. Es buena. Claro, se viene próximamente el videoclip. Ojo. O sea, me pueden tener hablando boludez y un montón de horas. De hecho, nosotros vamos a cumplir un año dentro de cuatro días. Hacemos cátedra. Me imagino eso. No lo he recomendado por la BMS. No, pero es que así nos divertimos, viste, que sea distendida la cosa. Cultura general, cultura general. Lo primero para los que hacemos música es pasarla bien. Si dejás de pasarla bien en algún momento, no, dejá de hacerla. Porque no es compatible. No, no, tal cual. La música es emoción en movimiento, no podés, no es pasarla bien. Entonces, todo lo que es, digamos, accesorio a la música. Los conflictos que puede haber en una banda o haciendo fechas o publicando, no sé yo, eso, si empieza a interferir, ya deja de ser atractivo. Pero hay que apostar por lo otro, ¿no? Olvídate. Y bueno, cuanto más gente haya haciendo música, mejor vamos a estar todos, creo yo. Ojalá. Sí. No se corren. Me encanta lo que decís. Sí, señor. Y gracias a ustedes que están ahí para difundirnos. Porque la verdad que estábamos hablando con Sony, con Warner y la verdad que no nos escuchan, ¿no? Si querés pasar. Pero nosotros sí los escuchamos. No, por supuesto. Es el día que va, es el día que va. Así que, bueno, la apodichamos, vamos a darle un abrazo gigante a Bueno Merlo y a toda la audiencia. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi, querido. Mirá, ya nos vamos a una pausa, Fabi, pero te queremos pedir si podés presentar el tema que nos vamos a ir a la pausa. ¿Voy al sur? ¿Cómo no? El tema Voy al sur de Power Tios va a sonar ahora en Cómo Te Va Rock. Los dejamos con este tema. Vean los videos, síganos en las redes. Gracias, obviamente, a Cómo Te Va Rock y a Power Tios. Un abrazo de rock para todos. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vamos para ahí! Vamos todos, salamos, vuelvo a tomar cerveza. ¡Hoo! ¡Vamos! ¡Vamos!